Música Bueno pues hoy os traigo un unboxing de unas cosas que he pedido en Amazon para mis diamantitos Esto me lo recomendó una seguidora y yo que soy muy buena le hago caso Y es, aquí está, una tabla que se enciende, una luz y puedes poner la labor encima y ves bien los números de la labor Ahí está, a ver se enciende, la verdad es que es muy fácil de usar El cable va aquí, conectado al del móvil, botón de encendido, pones el cuadro de los diamantitos encima y puedes verlo Y ha sido súper baratita, 12 o 14 euros o por ahí por ahí, vamos que no ha llegado a los 20 euros ni de broma Y nada, me ha encantado la idea así que me la he comprado Voy a ponérmela, a guardarla aquí aunque no la guarde en la caja porque claro si no tienes que estar sacándola todos los días de la caja Pero si la voy a guardar dentro de la fundita esta para que no se me rompa Y así la tengo a mano y por supuesto vienen las instrucciones que vienen en inglés Pero bueno, siempre va bien verlas Ah mira, ahí vienen los ganchitos para si quieres poner un folio, enganchar el folio y que no se te mueva En este caso enganchar la labor Así que cuando la empiece a usar vais a ver cómo funciona a continuación O sea, veréis cuando la esté usando cómo funciona, si se ve bien o no se ve bien Y como todo me gusta guardar las cajas unos días por si acaso no funciona bien poder devolverlo Un consejito Bueno pues aquí estoy probando la luz Pensad que las letras ahora las veis muy bien porque se ve la imagen ampliada desde el móvil Pero mirad los números oscuros según voy cambiando el nivel de luz Cómo se van viendo con más claridad Llevo unos días usándola y os digo que estoy encantada Que voy a seguir utilizándola porque me encanta Porque funciona perfectamente Así que recomendable al 100%